Hoy es un día muy importante en el colegio, acaba el mes de mayo. La Virgen para nosotros en este colegio es muy importante, ella es la que nos acompaña en nuestro día a día. El lema de este mes, que hemos estado restando todos los días, es como la Virgen llena de flores la tierra, y llenar de flores la tierra no es solamente poner adornos bonitos, sino también ir aprendiendo como María, hacer cada día, poquito a poco, cosas bonitas, cosas agradables, cosas que nos puedan ayudar a nosotros y ayudar a los demás. Nosotros tenemos hoy en el centro nuestra niña María, tenemos un fotocall, si alguien después quiere hacerse foto, pues llena de flores la tierra, y el lema de ten valor para hacer como María a lo largo del curso y a lo largo de nuestra vida. Y hemos puesto al centro un rosario, caserillo, pero que nos simboliza también como esa devoción de intentar recordar cada día, normalmente la abuela, alguna mamá, rezan el rosario a diario, como recordando a la Virgen en sus distintas fases y en sus distintas facetas. Comenzamos. María la llena de gracia. Llena de gracia es el nombre que María tiene a los ojos de Dios. En efecto, el ángel, según la narración del evangelista San Lucas, lo usa incluso antes de pronunciar el nombre de María, poniendo así de relieve el aspecto principal que el Señor ve en la Virgen de Nazaret. Esto es lo fundamental en la vida de María. Ella ha sido objeto de la bondad de Dios de un modo extraordinario. Ella es la pieza principal en los planes de Dios. Ha sido la elegida preparada por Dios para realizar el sueño, haciendo grandes cosas por medio de ellas. Nosotros también, todos, desde los tres años hasta los mayores de Basijer, hemos sido elegidos por Dios para ser testigos de Él con nuestra vida, dejando que Él actúe por medio de nosotros. El cariño de la Virgen María, que demostramos en este colegio siempre, y especialmente durante el mes de mayo, dice a mi mamá y a todas las madres del niño. Ayúdanos a todas las madres a seguir esforzando para hacer las cosas que vivimos por cada uno de nosotros. Pedimos por todas nuestras familias, especialmente por aquellas que en estos momentos estén pasando dificultades. Dale fuerzas a las abuelas que nos cuidan cuando las mamás tienen que trabajar. Ayuda a decir sí como María, aunque las cosas a veces nos cuentan trabajo, estudiar, ser responsable, ser amigo de todo. Tercero. Te enséñanos a confiar siempre en tu protección, porque nunca nos dejas solos cuando estamos tristes. Por nuestros padres y todos los que nos quieren y ayudan para que en nuestra familia encontremos un hogar de convivencia y respeto y de mutuo amor entre todos. Te pedimos por todos nosotros para que siempre podamos estar juntos y aprendamos a estar atentos a las necesidades de los demás, como María. Por todos aquellos que en estos momentos están sufriendo a causa de la injusticia, para que seamos personas solidarias y atentas. Que sepamos valorar lo que tenemos y poder compartirlo con todos los demás. María, te pedimos para que todos y cada uno de los niños y niñas que estamos aquí no olvidemos nunca de dar gracias por vivir, por tener padres, hermanos, familia y amigos. Por nuestros compañeros y compañeras de segundo de bachillerato, para que la niña María le ayude en su nueva etapa. Virgen María, te pedimos que no nos falte la alegría y las ganas de dar lo mejor de nosotros cada día. Por todos los hermanos de la presentación, sobre todo los de Venezuela, para que su situación mejore y Venezuela vuelva a ser libre. Pedimos por las personas cristianas que son perseguidas. Ellos son cristianos como nosotros, niños y adultos, que derraman su sangre por Cristo. Por la gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, reba con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Haga sin mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, reba con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, reba con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Derrama, Señor, tu gracia en nuestras almas. Para los que hemos conocido por el anuncio del ángel de la encarnación de tu Hijo, lleguemos por su pasión y cruz a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, y ahora vamos a darle al Virgen un fuerte aplauso por cuidarnos siempre. Vamos a cantar. Hoy hay la fiesta, que aunque es de la niña María en noviembre, pero hoy también pega, ¿vale? Hoy es la fiesta. Alegría y bailes y cantos. Porque una flor al colegio del cielo ha bajado. Con su perfume el ambiente se hace alegría y las flores cantando y rezando celebran alegre su niña María.